CANDY Si quieren ver casa que ya termine la escuela Pero ella cambia mas de novio que de panty Le gusta lo Kiki Nati Aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso Me pide un beso Kiki Nati aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso Me pide un beso La pelatico casi todos los weekend Al parecer en su casa no hay quien la frene El vacilón de ella comienza desde el jueves Tiene un amigo en el baño Al parecer no le entretiene Se hace la boba sabe lo que le conviene Su abuela le da money cada vez que quiere Esta solita ya no quiere que la cele Mucho la querió pa serio Pero ella le va y le viene Pide que le escuje, que el pelo le desordene Que la encadenen, que la cama la contiene El comentario se ha regao Que ella gana por nocao al parecer Ella intenta se mantiene Le gusta lo Kiki Nati aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso Me pide un beso Kiki Nati aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso Me pide un beso Ella es distoriente No vive con la gente Y no te hace caso Si le saque el expediente Y todos quieren probarla porque dicen que es caliente Un filo y una cerveza para entrarle También te baila todas las canciones Tiene un swing cuando se mueve Y no tiene amiga nega que todas le envidian Dice maldita la mujer que en otra mujer confía Por eso se rodea de amiguitos todos los días Ella nena es que está bailando en chamaquita Aunque la vea con carita de nenita Ya me dio varios las probas Dicen que el novio está trancado En la calle por ese que anda bien loquita La abuela de ella jura que es una angelita Y su trato es que hablan mal de su nietecita Aunque me dio la tirao Ella no le importao Sigue con el vacilón y no se quita A los kinky nati Aunque sea fancy Se pone cranky Si lo hago romantic Le gusta el sexo En exceso Y en el proceso Me pide un beso Kinky nati Aunque sea fancy Se pone cranky Si lo hago romantic Le gusta el sexo En exceso Y en el proceso Me pide un beso Sex y Mandy flambe Flambe, flambe Loni, 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 yun, yun, yun La sociedad Una vez más enciende el party Loni, 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 loni Le gouta, le gouta, le gouta Le gouta, le gouta Le gouta, le gouta, le gouta Será cuestión de tiempo, sentimiento, de un lugar, de un momento. Conozco tu debilidad, cómo hacer para envolverte. Si no es hoy mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte. Tengo la capacidad, sin que me hables entenderte. Yo sé lo que trae en tu mente, que estás loca por tenerme. Es un secreto de tu mirada y la mía, un resentimiento, como un ángel que me decía. Es un secreto de tu mirada y la mía, un resentimiento, como un ángel que me decía. Será cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento, de una palabra, de un encuentro, de una noche, de un intento, tranquilito, confiando en lo que creo. Tu mente me llama, me llama y yo le contesto. Mi mente te pienso y con el deseo la alimento. Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso, de una historia, de un recuerdo. Es un secreto de tu mirada y la mía, un resentimiento, como un ángel que me decía. Es un secreto de tu mirada y la mía, un resentimiento, como un ángel que me decía. Tú sabes que naciste pa' mí, tú eres mi gusto, mi flow. Lo mismo te pasa a ti, cuando estás cerquita de mí. El deseo es tanto que lleva por dentro, sin decir nada, haciendo lo lento. Mientras me deleito, aprovecho el momento, mami. Mami. Ver una Barbie, muñeca princesa y no es de mater, pero es perfecta. Tu cara, tú como tus ojos, también tu piel, te quiero completa. Te parla sensual, así te quiero ver. Te quiero verte. Juntito solito nos vamos a complacer. Ver una Barbie, muñeca princesa y no es de mater, pero es perfecta. Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel, te quiero completa. Te parla sensual, así te quiero verte. Juntito solito nos vamos a complacer. Es un secreto de tu mirada y la mía, un resentimiento, como un ángel que me decía. Tengo un secreto, pero ni nada y la mía, un resentimiento, como un ángel que me decía. Tengo un secreto, pero ni nada y la mía, un resentimiento, como un ángel que me decía. Tengo un secreto, pero ni nada y la mía, un resentimiento, como un ángel que me decía. Tengo un secreto, pero ni nada y la mía, un resentimiento, como un ángel que me decía. No más pelea, no más pelea, no más pelea. Si no le contesto, se desespera, piensa que con otro estoy haciendo lo que la hacía. Ella, 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 como tu mente maquinea. Cuando ella mía, estoy mujer, no quiero más pelea, no más pelea. Tú te sentías bien segura, bien segura de mi amor. Se te olvidó que nadie manda en su corazón. Ahora me cuidamos y no tengo en el tiempo que me pediste. Ya no hay chocolate, ni cartas, ni flores, confiaste al sol y yo no lo mate. Mucho tiempo gasté, no lo utilizaste, solo me quería con un cuate. Dime lo que tú te crees. Si tengo otra gata, eso no es de tu interés. No te contestan, estrés. Solo hablemos de sex, que ahora te oye mi ex. Si no le contesto, se desespera, piensa que con otro estoy haciendo lo que la hacía. Ella, 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 como tu mente maquinea. Cuando ella mía, estoy mujer, no quiero más pelea, no más pelea. Si no le contesto, se desespera, piensa que con otro estoy haciendo lo que la hacía. Ella, 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 como tu mente maquinea. Cuando ella mía, estoy mujer, no quiero más pelea, no más pelea. Y yo te dije que te iba a volver para atrás, que nadie como yo, que tú te iba a tratar. Me estaba seguro que no estabas equivocada, pero tú decidiste con la vida a volar. Y vuela, 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 si quieres probar, dale prueba. Si no vale la pena, mejor que se muera, que yo sigo tranquilo, gozando de la buena. A mí tú no me vengas a montarles escenas, a mí tú no me vengas con cuentitos de novela. Tú sabes que por ti yo hacía lo que fuera, que lo que tú querías, lo que harían otras cosas. Si no le contesto, se desespera, piensa que con otro estoy haciendo lo que la hacía. Ella, 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 como tu mente maquinea. Cuando ella mía, estoy mujer, no quiero más pelea, no más pelea. Si no le contesto, se desespera, piensa que con otro estoy haciendo lo que la hacía. Ella, 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 como tu mente maquinea. Cuando ella mía, no quiero más pelea, no más pelea. Ella, 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 ella Nosotros seguimos creando. Mis vecinitas les gustan los mangueitos, cada rato que la veo anda con su cervecita. Ya no les gusta quedarse en su casita tranquilita porque media libera la chamaquita. Su colección de CD es de desplayero, pero en su carro siempre anda con lo nuevo. Y si le pone reggaeton se pone fresca y hasta abajo a los hondeles ya le da sin miedo. La nena no se compara, llevo una vida de suerte. Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. Ea, 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 ea. Se le ve que se le sale por los poros cuando escucha piti coro y la bocina retumbando a la vez. Ella se pasa en los poros bajando reggaeton al arco se graba en su cuarto bailando frente al espejo y lo tira por internet que fresca es. Bailando los pansex. Mueve su cuerpo de bebé. Así su bebita se le ve que adicta, 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 adicta. Adicta, 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 adicta. Sex, sex. La nena no se compara, llevo una vida de suerte. Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. Ea, 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 ea. Adicta, la pista de change on my, y del party de my, que en el barque quemando la esquina, la sata, la fina, bailando mi rima. Yo suelto esta rima, las manos arriba, las que son, las que son, las que son. Adicta, 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 adicta. Sex, sex. Adicta, 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 adicta. Sex, sex. La nena no se compara, llevo una vida de suerte. Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. Ea, 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 ea. ¡Muchas, pero lo estamos diciendo! ¡Muchas, pero lo estamos diciendo! ¡Muchas, pero lo estamos jugando! ¡Muchas, pero lo estamos jugando! ¡Las cosas y en mi! ¡Los que no fallan! ¡Fino, fino, 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 come bien! ¡Fina Records! ¡Dura de coach! ¡Con Checho y Mario! ¡En el Lo Fasage! Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía, y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita, pero no le voy a preguntar, y escuchar su voz cuando se agita, por su manera de respirar. Puedo imaginarme lo que está haciendo, si le hablo malo se pone intranquila, pasa su mano por todo su cuerpo, cuando le digo todo lo que le haría, puede imaginarme lo que está haciendo, y eso que solo es una foto mía. Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía, y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita, pero no le voy a preguntar, de escuchar su voz cuando se agita, por su manera de respirar. Puedo imaginarme lo que está haciendo, si le hablo malo se pone intranquila, pasa su mano por todo su cuerpo, cuando le digo todo lo que le haría, puede imaginarme lo que está haciendo, y eso que solo es una foto mía, que pasará cuando nos encontremos, de seguro que se lo explicaría. No toque le gusto cuando ella me llama, cuando me habla, travesura en la cama, pone voz de deseo, hasta me echa fiero, de su fantasía, era culpa y la mía, poco a poco relata, lo que le pasa en su casa, debajo de sus amas me escondía, de como la prefería, con preguntas y sentía, hasta que en su juego me volvía. Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía, y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita, pero no le voy a preguntar, de escuchar su voz cuando se agita, por su manera de respirar. Puedo imaginarme lo que está haciendo, si le hablo malo se pone intranquila, pasa su mano por todo su cuerpo, cuando le digo todo lo que le haría, puede imaginarme lo que está haciendo, y eso que solo es una foto mía, que pasará cuando nos encontremos, de seguro que se lo explicaría. Puedo imaginarme lo que está haciendo, y Chanchi y Maldi plan B, plan B, plan B, en el Love and Sex, Love and Sex, en la pista, fino como el gay, con el dúo del sex, Durante Coast, Pina Record, con Chanchi y Maldi, plan B, plan B. Maldi, plan B, 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 plan No sé por qué, pero cuando te pego lo único que pienso Mami, el sexo, mami, el sexo Será tal vez, de la manera como me entregás Tu cuerpo, eres caliente y más Cuando conmigo, mami, chocas Chocas, 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 chocas Y te mueres la boca, mami, chocas Chocas, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Que tú me sientes y te sobras Y busca que yo te coma Eres tú demoledora Me gusta como me chocas Desde el balcá, bajan gotas El calor no es sofá Y no es la parte que rosa Y las palabras provocan a seguir Azotándote, como estás mirándome En puerto, mi popa Así que si estás gustando Minadueño en tu boca Con mi boca te beso tú Y tú me gustas tú Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la valla Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada No sé por qué Pero cuando te pego lo único que pienso Mami, el sexo Mami, el sexo Será tal vez De la manera como me entregás Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo Mami, chocas Chocas, 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 chocas Y te mueres la boca, mami, chocas Chocas, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Tú tienes un booty, booty pa' mí Que me hace que te quiero Me gustas cuando tú y yo estamos en el bellaqueo Tú eres una fresca Llena de deseo Llena de deseo Llena de deseo Agresiva me choca Grita como loca Mientras la devoro Ella se toca Linda como diosa El fumo de rosa Por los ojitos chiquititos Ay, solita se lo gusta Tú siempre estás en mi mente Tú eres mi muñequita Que nunca dice que no Has cumplido mis deseos Tú siempre te atreves Cuando te doy un poco de dicky No te quites y cáldate Que tú te quites y me lo haces para mí Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada No sé por qué Pero cuando te pego Lo único que pienso Mami, el sexo Mami, el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo Mami, chocas Chocas, 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 chocas Y te mueres la boca, mami, chocas Chocas, 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 chocas Chocas, 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 ch Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.